...los aspectos económicos, ¿verdad? Esta es una frase también de una paciente que chica para verificar. Ella decía, nosotros somos gente pobre, tuvimos que gastar dinero para poder venir acá, y ahora no sé cómo vamos a pagar la cuenta de todo. Eso es lo que más me causa la comunicación. Entonces, un 32, ¿no? 32 de los 40 pacientes mencionaban aspectos económicos como el principal factor que retrasaba su búsqueda de detención, lo que mencionaba anteriormente Alejandra, la inversión estatal en salud, y poder planificar la pobreza, porque las personas no tenían ningún compliega, vinculaba al fondo económico, estábamos en la barrera de acceso. Esta es la ruta que yo tracé de una mujer cachiqueta que hace 17 años. Ella vivía en la Vaticana, había migrado de Chile, de Napa. Ella pasó 8 años antes de llegar al cambio. Primero, pasó a un puesto de salud, y estuvo 7 años ahí, siendo tratada con diagnóstico de dolor de lumbar, y se le daba un tratamiento para el síndrome. Luego un día le sentó y no podía sentir sus piernas. Entonces, fue a la emergencia del hospital en la ciudad. Y ahí le dijeron que tenía que ir al cruce del cruce, que es en la capital, le hicieron una biopsia y la mandaron a la rutaña. Entre el que llegó a Icaña y yo en el cruce, pasaron 3 meses, porque ya tenía que juntar todo el empleado para poder ir. Entonces, le dijeron que ya le dijeron su diagnóstico. Y le dejaron un tratamiento de radioterapia neurogénica, sin embargo, por la carga y lo recurrientes de los que están, le dieron una espera de 7 meses. El diagnóstico que tenía la señora era gastrointoma de dolor. Y ahí están mediados variativos, que eso es cuando ya no se puede curar el cáncer, solo se pueden tratar los síndromes.